El ex luchador baleado la tarde de este miércoles en la colonia Colorines, meses antes ya había sido detenido por la policía estatal junto a otros tres hombres por vender droga. Julio Hernández de 43 años, destroyer, se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte en el hospital regional de Córdoba. La víctima recibió al menos cuatro disparos de arma de fuego, uno de ellos en el cráneo. La agresión ocurrió sobre la avenida 1 y calle Agustín Iturbide de la colonia Colorines. En la zona se desplegó un operativo por tierra y aire para buscar al presunto agresor sin éxito.